Buenos días, tengo el enorme placer de tener hoy a Juan Moreno, presidente de Inés Rosales, las tortas de aceite de toda la vida, que evocan los mejores recuerdos de nuestra infancia. Juan, bienvenido a la escuela. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Marino mercante y terminas como emprendedor. Tienes un perfil que no es muy habitual. No todos los marinos tienen un punto de aventurero, pero sí, algunos de ellos sí que tenemos un punto de aventurero. Y yo estaba en ese grupo de marinos con ganas de aventura. La aventura en el barco tuvo su tiempo. A partir del nacimiento de primera hija, pues ya entendí de que mi lugar en los barcos había terminado. Y entonces decidí una vida empresarial nueva, justamente una vida primero por cuenta ajena, justamente al principio, en donde desarrollé justamente, y fui adquiriendo experiencia en tres empresas, en donde ocupé puestos de dirección de diferentes categorías. Y con lo cual ya justamente me dio, me sentí yo con fuerza y con conocimiento para decir, afrontar una oportunidad que se presentó de un icono que yo tenía de ese niño, justamente, que yo también, aunque no soy de Sevilla, no soy de Castilla y de la Cuesta, pero sí soy andaluz, de un pueblo de la provincia de Cádiz. Yo tenía una fijación por ese producto y esa marca porque me había acompañado en momentos duros y... duro, bueno, una niñez no dura, pero sí momentos dolorosos en un momento determinado. Y lo tenía justamente en mi memoria histórica de mi infancia y como además en mi última etapa de trabajador por cuenta ajena, justamente, estaba en el sector de la pastelería, fue donde me llegó la noticia de que Ine Rosales se vendía. Por lo tanto, abrí los ojos diciendo, oportunidad, esto no podemos dejarlo pasar, esta oportunidad justamente de acercarme a lo que ha sido siempre justamente mi guía, como producto y como marca a lo largo de todo este tiempo que llevo en la aventura de dirigir empresas y además con el subconsciente de tenerlo en memoria por episodios dolorosos de mi niñez. Pues bien, pues, de ahí surge justamente la manera en donde un marino mercante deja los barcos, trabaja en tierras y se le presenta la oportunidad. Una oportunidad que, en principio, la abordamos entre cuatro personas y que a lo largo de estos últimos años, pues, por diferentes circunstancias, los demás socios se fueron desprendiendo de sus participaciones y yo, como era mi vida, era mi sueño y era mi todo, lógicamente no iba a consentir de que pudieran aparecer, digamos, nuevos socios y mi compañía, sino que me fui quedando con la parte que ellos vendían y hasta que, al final, definitivamente, pues, me hice cargo del 100% de la compañía. Por lo tanto, esa es la historia de un marino convertido en fabricante, en elaborador, porque la barra de la fábrica está prohibida en nuestro arbol. Nosotros no fabricamos, nosotros elaboramos. Elaboráis con mimo, de manera muy artesanal, una a una, igual que se hacía hace más de 100 años ya, Juan. Sí, porque, consciente o inconscientemente, la historia de la empresa ha seguido un guión que, dentro de sus aciertos y dentro de sus fracasos, que lo ha habido mucho a lo largo de la vida, de los 100 años de una empresa, siempre ha habido, justamente, errores que, en algún momento determinado, han sido capaces, incluso, de poder sepultar ese sueño. Sin embargo, todos mantuvieron, justamente, la línea de lo que le hacía diferente y particular era nuestro producto, que era la elaboración a mano. Eso es difícil, a veces, incluso, de explicar, incluso, de comprender. En el mundo en el que, actualmente, nos vivimos, vivimos en donde todo es tecnología y que todavía haya una empresa que todavía sigue elaborando sus productos a mano, uno a uno, cada uno como si fuera una obra diferente del artista, porque eso es la realidad, con su huella, con la huella particular de cada labradora, que es el nombre que tienen las chicas que elaboran las tortas. No logré nunca averiguar, justamente, el porqué del nombre. Pues bien, pues, eso se ha mantenido en el tiempo. Es decir, Inés Rosales era una mujer de principios del siglo XX, que, en su entorno, las desgracias se multiplicaban. Dos hijos, marido enfermo, 1910, 1900, 1905, en donde la precariedad de todo sería absoluta, ahí sí que había una crisis, ahí sí que habría una crisis auténticamente terrorífica, justamente, de su existencia, y ella, bueno, pues, se echó su familia a su espalda y una receta que tenía, proveniente de su familia, en la que a todo el mundo le gustaba cuando ella lo obsequiaba, obsequiaba a sus amistades, a sus vecinos, a su familia, y se preguntó un día, bueno, ¿estarán tan buenas si tuvieran que pagar por ellas? Y eso fue la decisión empresarial que tomó, pues pidió prestado tres kilos de harina en el colmado de la esquina, dos litros de aceite, matalabuva, janjolí, y levadura, que era la propia de la propia masa, en el horno del pueblo de Panadería, pues, hizo diez o doce docenas de tortas, la metió en un canasto de mimbre, bajó la cuesta del Caracol, que es la carretera que unía, y que sigue uniendo Castilleja con un centro neurálgico que ha perdido su importancia, pero que en ese momento la tenía de comunicaciones, que era la pañoleta, donde se unían las diligencias, los arrieros de las provenientes de Huelva, provenientes de Extremadura, la salida de Sevilla, la entrada de Sevilla, es decir, había siempre un movimiento ahí, y se dio cuenta que a las seis de la mañana había vendido ya las docenas, por lo tanto, entendió de que estaba en el principio de algo que podía ser muy bueno para su familia, una mujer con muchísimos arrestos, con muchísima capacidad de trabajo, con muchísima imaginación, tuvo la enorme suerte de poner, tuvo la suerte, de todo yo digo suerte, porque parece, pero la suerte que se busca, no la suerte que te viene, no el cupón de los ciegos, sino la que se busca, la importante, la que necesitamos, la que encuentra al final emprendedores y personas justamente en su camino, y que la aprovechan, pues ella justamente puso el primer producto manufacturado, fuera del lugar de fabricación, porque los dulces que antes se fabricaban, normalmente no, siempre se vendían justamente en el mismo lugar, y se consumían tres calles más adelante, difícilmente tú con un merengue, o con otro producto de pastelería, tú eras capaz de irte a otro pueblo, o irte a otro barrio, justamente por el deterioro, por la pérdida de calidad del producto, en cuanto a capacidad de ponerse malos, y ella encontró un producto que siendo dulce, permitía que pasaran días sobre ellos, sin que se mermara mucho su calidad, sin que tuviera riesgo higiénico de comportamiento, y además barato, y entonces popularizó justamente todo eso, y a partir de ese momento, pues se expandió. Y de Castilleja de la Cuesta, de Sevilla, al estar presente en los cinco continentes. Bueno, eso es algo que también, a raíz de mi, bueno, los primeros, digamos, los primeros comerciales que dinero se le tuvo, fueron los emirantes andaluces, que en los años 60, 70, justamente, fueron a ser la Europa, y, bueno, la Europa y la España, es decir, cuando vinieron a Madrid, colonizaron Madrid, colonizaron Cataluña, el País Vasco, Alemania, Holanda, esos fueron justamente los primeros embajadores de nuestro producto, de la torta de aceite y de rosales, en esos mercados. A partir, los comerciantes, los avispados de esas zonas, pues lógicamente, ya se procuraron para atender las demandas de esos nuevos consumidores, que habían aparecido en esos mercados, y eso fue justamente el inicio. Pero eso, en el mercado exterior, tuvo un desarrollo muy cortito, porque muchos emirantes volvieron, y los emirantes que se quedaron, justamente ya no eran tantos, como para que hubiera una continuidad en la venta, eso se paró. Pero, a raíz de la compra de nuestra, del año 85, de la empresa, por nuestra parte, yo, en el mismo año 85, final del 85, visité una feria de alimentación de Muniz, y, de lo que me di cuenta, es una cosa esencial, que ha marcado siempre, o que marca toda nuestra línea de actuación, es que nuestro producto es único, es decir, no haya nada que sea igual, en ninguno de los cinco continentes, y mi pregunta fue, decirme, bueno, ahora, digamos, el reto es, decir, ¿qué es esto? ¿cómo se come? Y, a partir de ahí, que tengamos justamente, interlocutores, que se pregunten, y que se entusiasmen con esa idea, a partir de ese momento, pues posiblemente, empecemos a funcionar, efectivamente fue, lógicamente, eso en una empresa pequeña, no empieza así, es decir, no es tan claro el proceso, ¿por qué? Porque cuando te vienes de una feria, normalmente que traía 40, 50 tarjetas, y cuando llegas a la feria, los dos primeros días, le dediques, tres o cuatro horas del día, en tu atención, y después el día a día de la fábrica, el día a día del mercado interno, te vayan, te vayan, digamos, absorbiendo justamente, todas las buenas intenciones, que tú tenías, a la vuelta de la feria, y al final, y si hay algo que necesita, y como consejo a los futuros, digamos, emprendedores, o que quieran internacionalizar su empresa, es que desde luego, el mercado exterior, necesita, una atención permanente y continua, tú no puedes atenderlo, a cuando, a ti te sobra tiempo, tú tienes que dedicarle, un enfoque, tú tienes que enfocarlo muy bien, dedicarle el tiempo, y los recursos necesarios, para conquistar ese producto, eso es, eso es, no podemos ir de aventurero, al mercado exterior, tenemos que ir justamente, en algo que no se puede convertir, en una, en un, en algo, en un evento, sino que es un proceso, proceso, interno, que cada uno tenemos que, que interiorizar muy bien, en donde, digamos, los mayores directivos de la compañía, tienen que estar muy, muy, muy concienciados, con que su producto y su empresa, tiene o quiere ser internacional, que no puede obedecer a un momento puntual, de que ahora mismo la venta nacional, y me, no, no, tiene que, tiene que obedecer a, a un proceso mucho más largo, mucho más largo, y mucho más maduro, de, de, de estar en el mercado exterior. ¿Y cómo os comunicáis hoy, con vuestros clientes? Bueno, nosotros, aunque yo soy de la generación del tantán, más o menos, sí, sí, porque el teléfono que yo tenía, era todo, de los que se marcaba, el teléfono 30, es el que aparece justamente, figuras esto, se marcaba con centralita, a través de la voz humana, ¿no? Bueno, mira, la voz humana, todavía sí, era un factor humano, el que, el que nos enlazaba con nuestros clientes, bueno, como decía nosotros, aún siendo justamente, somos una, una empresa en que, en que estamos, además de tradicional, somos totalmente innovadoras, no solamente en los procesos, sino justamente, en la manera de, de gestionar la compañía. Entonces, en las redes sociales, en las redes sociales, es decir, el que pretenda llegar con un producto minoritario, como es nuestro, para segmentos de mercado minoritario, justamente, por un camino diferente, a lo que son las nuevas tecnologías, pues posiblemente, no puede hacerlo, es imposible que haya recursos económicos, en una pequeña empresa, para poder, abarcar justamente, lo difícil que es comunicarse con, digamos, por los medios, por otros medios, que no sean justamente las redes sociales, en el, en el mercado exterior. Y ese es el procedimiento que, que nosotros estamos, que tenemos que mejorar, que tenemos que hacerlo mejor, que tenemos que dotar lo demás, es decir, no podemos pluriemplear, como pluriempleamos justamente, a nuestras responsables de, de redes sociales, sino que, que tenemos que, que mejorar todo, todo lo que, está alrededor, de la comunicación con el cliente, porque, lo que sí hemos entendido, que nuestra, es decir, que nuestra, nuestra tabla de salvación, es, lógicamente, el estar, cerca del cliente, no cerca del mercado, ni cerca del proveedor, cerca del cliente. Cerca del cliente. Pues Juan, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias de verdad, por transmitirnos tu pasión, tu pasión por la artesanal, por el cuidado de las cosas bien hechas, y por el cuidado de las personas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.